Como olvidarme yo de mi tierra, lugar de fe y cosas muy bellas Lugar que me dio el primer respiro, en aquel pueblito me vio nacer Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que No se olvida de donde se viene, es como un miedre Es tierra que te vio crecer, no se olvida de donde se viene ¡Gracias!